bienvenidos amigos estamos en el repaso volvemos al texto del domingo pasado porque estamos convencidos que la palabra de dios es viva y eficaz quiere dar fruto en nosotros además jesús nos dijo permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes y esto significa que cuanto más habite la palabra de dios entonces mayor será nuestro fruto por algo san pablo también le decía alguna comunidad que la palabra de dios habite entre vosotros con toda su riqueza con toda su riqueza eso es lo que queremos ese es el modesto ensayo que hacemos aquí en el repaso volvemos a alguna palabra algún versículo del evangelio del domingo pasado y estamos encontrando cosas muy interesantes además nos ayudamos con algo de música una melodía sencilla muy muy sencilla para hacer nuestra esta palabra divina en su original en los como hablamos de los evangelios pues el original será griego pidamos el auxilio del espíritu santo con la intercesión de maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén seguramente recuerdas en qué consistía el pasaje de la vez pasada el pasaje del domingo pasado en todo caso te acordarás que había un lago una multitud cristo predicando unas barcas una pesca cierto ya te ubicas te ubicas completamente entonces pues con esa ubicación nos vamos a nuestra melodía de hoy katagagom testa ploya epiten gen katagagom testa ploya epiten gen afem te espanta a ver lo repetimos katagagom testa ploya epiten gen afem te espanta azon te espanta ekolu teесana auton ętl aftem te espanta ekolu teesana auton adem te espanta ekolu teesana auton adem te espanta ekolu teesana auton esa es la sencilla melodía con la que estamos repasando este versículo es el versículo número 11 te doy esta pista para que vayas ubicando el texto se trata de el final del pasaje porque el evangelio que se leyó el domingo pasado fue lucas 5 del 1 al 11 de tal manera que cuando hablamos del último versículo pues acuérdate qué fue lo que pasó en el último versículo mientras tú vas recordando vamos a ver aquí la transliteración es decir cómo tenemos estos mismos sonidos son muy parecidos a partir de las letras de los de los fonemas nuestros en castellano katagagom testa ploya epiten gen katagagom testa ploya epiten gen a gente espanta ecco luz desan auto a gente espanta ecco luz desan auto a gente espanta ecco luz desan auto Bueno, pues vamos un poquito con el significado, te doy esta pista. Este es un plural, taploya, taploya. Toploion es una lancha, una barca. Esta palabra aquí también te debe resultar familiar, ¿no? La palabra ge, ges, es decir, aquí está en acusativo, gen. De ahí viene la geografía, de ahí viene la geología, la geopolítica, el geoposicionamiento. Todo eso viene de ge, y ge es la tierra, entonces tenemos barcas, tierra. Este de aquí también te puede sonar tal vez, ¿cierto? Panta, panta. Por ejemplo, cuando decimos un panorama, es todo lo que se ve, ¿cierto? Todo lo que se ve. Estas imágenes bellas y famosas de Cristo, las llamamos el pantocrator, ¿cierto? El que todo, el que tiene todo poder. Entonces, panta es todas las cosas. Te acuerdas la palabra acólito, acólito es el que acompaña, pues de hecho es el que sigue. Entonces, catagagontes taploya epitengen, llevando las barcas a tierra, a fente espanta, dejándolo todo, ecoluces an auto, le siguieron. Es el resumen y es también la conclusión de ese bellísimo pasaje, que tiene ese tono vocacional. Catagagontes taploya epitengen. Bien, llevando, pues catagagontes es volver, ¿no? Regresar a la playa. Lo que técnicamente se llama atracar. Pero no de tener violencia, sino de atracar, es decir, volver a la playa, volver a la orilla. Volviendo a la orilla, entonces regresando las barcas a tierra, a fente espanta, dejando todo, a fente es de afiem y que es soltar, que es dejar. A fente espanta, dejándolo todo, todas las cosas, ecolucesan auto. Ecolucesan, en auristo, auto, se refiere a Cristo, le siguieron. Catagagontes taploya epitengen. Catagagontes taploya epitengen. A fente espanta, ecolucesan auto. 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 Un muy, muy hermoso texto que nos está invitando a tener también nosotros una respuesta generosa frente al amor de Cristo. Eso fue lo que hicieron Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Una respuesta de amor generoso frente al amor generoso de Cristo. Despidamos cantándonos, despidámonos cantando la última vez este versículo 11 de Lucas. Catagagontes taploya epitengen. Catagagontes taploya epitengen. A fente espanta, ecolucesan auto. 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 Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Amén.